Los científicos han encontrado una manera de viajar en el tiempo. La posibilidad de viajar en el tiempo ha seducido a las mentes prominentes de la humanidad. Presenciar la vida de Jesús, la construcción de las pirámides, o evitar un hecho catastrófico ocurrido en el pasado, ha resultado ser la yesca que ha encendido las ganas del hombre de realizar tal proeza. La idea de viajar en el tiempo se hizo mundialmente conocida en 1985, con la novela La Máquina del Tiempo, del escritor inglés H.G. Wells. Desde entonces, el tema no pierde vigencia en el cine, en la literatura y en la cultura popular, quedando abierto a interesantes y complejas reflexiones sobre sus implicaciones físicas, como la paradoja del abuelo de René Barjabel, de su novela de 1942, El viajero imprudente, y la paradoja del científico loco de Stephen Hawking. Incluso, el físico inglés no descartó la idea de estos extraordinarios viajes, al orbitar alrededor de un acujero negro, pero hasta ahora todo ha sido teoría. ¿Qué dice la ciencia sobre los viajes en el tiempo? ¿Existe alguna posibilidad de realizarlos? Y si así fuera, ¿de qué manera? Los científicos se lo han tomado muy en serio, y oficialmente lo han confirmado. El viaje en el tiempo es posible. ¿Quieres saber cómo? Quédate y averígualo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo podría ser posible viajar en el tiempo? La comprensión del tiempo tiene sus bases en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que combina el espacio y el tiempo en una sola entidad, el espacio-tiempo. Para el físico alemán, el tiempo era una ilusión que dependía de la observación relativa de un espectador. Al mirar al cielo, podríamos imaginar que la luz de una estrella indica que está allí. No obstante, la luz que miramos ha tardado miles o incluso millones de años hasta llegar a nosotros, por lo que la luz estelar que percibimos tal vez se trate de una estrella que se haya extinguido. El tiempo podría mostrarnos únicamente la perspectiva que estamos experimentando en este lugar y momento preciso, aunque eso no significa que se trate de la única manera de experimentar su devenir. Una de las formas con la que se demostró la teoría de Einstein ocurrió en 1971, cuando se envió un reloj atómico al espacio para que viajara alrededor de la órbita terrestre. A su regreso se demostró, gracias a otro reloj atómico sincronizado, que el tiempo había variado entre uno y otro. En términos prácticos, la teoría de la relatividad nos ha servido incluso para que el GPS de nuestros teléfonos celulares pueda funcionar. Además, gracias a ella se ha demostrado así la estructura causal de nuestro universo de manera certera. Es bien sabido que si la velocidad de un objeto se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo que experimentará será mucho más lento que la del resto de observadores, y no necesitamos viajar en la nave Enterprise, de viaje a las estrellas, para experimentarlo. Stephen Hawking explicó que para los pasajeros que vuelen en un avión hacia el este, el tiempo sería más corto que para los que vuelen en otro avión hacia el oeste. De esta manera, los científicos han querido ver la posibilidad del viaje en el tiempo, dentro de la teoría de la relatividad, aunque ello supone una gran cantidad de problemas y paradojas. Argumentos en contra de viajar en el tiempo Uno de los principales problemas físicos es el referente al tipo de materia y energía que teóricamente se debería emplear para estos viajes, materia y energía negativas. Esto supone un primer desafío porque no se trata de elementos que se hallen fácilmente en la naturaleza, cuya energía y materia es positiva. Desde la mecánica cuántica es teóricamente posible crear materia negativa, pero en pequeñas cantidades y por poco tiempo. Se trata de un problema que limita a los científicos por la vigente tecnología y el entendimiento de la mecánica cuántica. Se espera que nuestra capacidad tecnológica futura sea capaz de producir materia y energía negativas en grandes cantidades, lo que nos acercaría a los viajes en el tiempo. El segundo problema yace en las paradojas temporales. Las más problemáticas son las paradojas de consistencia, en las que la causa y el efecto se contraponen de manera no secuencial, pues una parece invalidar a la otra. Si alguien viajara en el tiempo para matar a Adolfo Hitler y evitar con ello la Segunda Guerra Mundial, el éxito de su misión invalidaría la razón de tener que viajar en el tiempo para matar al Führer, pues la Segunda Guerra Mundial no hubiese ocurrido. Las paradojas no son reglas sobre lo que podría suceder en el viaje en el tiempo, son conceptos teóricos que simplemente niegan dicha posibilidad. El mismo Stephen Hawking se mostró renuente a aceptar que el viaje en el tiempo sea factible, como lo formuló en su Conjetura de Protección Cronológica, hipótesis que sugiere que las leyes de la física son tales que impiden el viaje en el tiempo, a cualquier escala que no sea microscópica. La paradoja de Igor Dmitryjevich Novikov acerca de viajar en el tiempo. Una posible solución a las paradojas temporales fue propuesta en 1990 por el físico teórico ruso Dmitryjevich Novikov, que expuso que es posible viajar al pasado, pero no alterarlo. Según esta teoría, las leyes de la física conspirarían para mantener la consistencia universal. El principio de autoconsistencia de Novikov se vale de las ideas de las curvas temporales cerradas, CTC por sus siglas en inglés, es decir, de ciclos temporales que pueden ser regresivos, más no alterables. Novikov sostuvo que si existe un evento que causara una paradoja o cualquier cambio en el pasado, la probabilidad de ese evento sería cero. Por lo tanto, sería imposible crear paradojas temporales, y el viaje en el tiempo solo tendría posibilidades, si resulta autoconsistente en el tiempo. Esto elimina la posibilidad de que si viajas al pasado, puedas matarte a ti mismo, o provocar algún evento que evite tu nacimiento. El profesor de física, Barak Shoshani, de la Universidad Brock, en Canadá, crea haber hallado algunas paradojas que la conjetura de Novikov no puede resolver, y por lo tanto, el principio de autoconsistencia se desmorona. Esto significa que el viaje en el tiempo es imposible. Según el físico Shoshani, no necesariamente. A diferencia de imaginar el viaje en el tiempo como un ciclo inalterable, el profesor imagina la posibilidad de múltiples líneas temporales, o como le llama, múltiples historias. Esta idea consiste en que hay una infinidad de líneas temporales que pueden ser afectadas por el viajero temporal, sin alterar su propio pasado, sino el de la línea alterna. Al asesinar a Hitler en un viaje en el tiempo, no estaríamos previniendo nuestra Segunda Guerra Mundial, sino la de la línea temporal que visitemos. Gracias a esta teoría multiversal, nos ahorramos los dolores de cabeza provocados por las paradojas. Pero la gran pregunta es, ¿el multiverso es real? La mecánica cuántica parece implicarlo, al menos desde la perspectiva del físico Hugh Everett, y su interpretación de los múltiples mundos. En 1988, dos años antes de que Novikov propusiera su principio de autoconsistencia, sus colaboradores Michael S. Morris, Kip S. Thorne, Yulby y George Cerber, habían escrito un artículo llamado Agujeros de Gusano, Máquinas del Tiempo y la Energía Débil, con el que expusieron una nueva solución de relatividad general, conocida como Agujero de Gusano Atravesable, la cual podría conducir a curvas temporales cerradas. A partir de este artículo, la comunidad científica renovó su interés por los viajes en el tiempo, y por un nuevo concepto, los agujeros de gusano. Un agujero de gusano en el espacio Pese a que ambos son llamados gusanos, no se debe confundir los agujeros de gusano con los agujeros negros. Cuando una estrella explota, la inmensa gravedad que poseía puede concentrarse en un punto, formando así un agujero negro que puede tener diversos tamaños, ser tan minúsculo como un átomo, y poseer la masa de una montaña, o puede ser tan grande como 20 de nuestros soles. El agujero negro posee una fuerza de atracción descomunal, capaz de acabar con planetas, soles y hasta sistemas completos. Por otra parte, el agujero de gusano, también llamado puente Einstein-Rosen, es una anomalía en la curvatura del espacio-tiempo, que conecta un punto con otro, como si se tratara de un atajo. Ciertas soluciones de la relatividad general permiten la existencia de agujeros de gusano, donde la boca de cada uno es un agujero negro, por lo que ambos podrían formar parte de una misma entidad. Así lo ve el físico Kamal Kantinandi y su equipo, quienes en 2006 propusieron que el agujero negro supermasivo, que está en el centro de nuestra galaxia, podría ser un agujero de gusano. Realmente existen los agujeros de gusano. Podríamos atravesar un agujero de gusano como si fuera un portal. Por desgracia, tendríamos que ser pequeños para eso, realmente pequeños, pues las predicciones teóricas suponen agujeros microscópicos de 10 a 33 centímetros. Pero, como el universo está en constante expansión, los agujeros de gusano también se están expandiendo. Otro problema con el viaje en el tiempo a través de un agujero negro es la inestabilidad, pues colapsarían rápidamente. Tal vez podríamos estabilizarlo, pero necesitaríamos algún material exótico, todavía desconocido, que sea capaz de contener densidad energética negativa y soportar una enorme presión energética. Todo esto ha llevado a algunos físicos, incluso a algunos tan entusiastas como el físico teórico estadounidense, Keith Thorne, a afirmar que hay fuertes indicadores de que no hay agujeros de gusano que puedan transportar a seres humanos, pues estarían prohibidos por las leyes de la física. Otros físicos, como Eric Davis y Stephen Hughes, se mantienen positivos al respecto, aceptan que será una tarea agobiante, al menos por el futuro cercano, pero realizable. Hasta la fecha, y a pesar de la casi absoluta aceptación de la teoría de la relatividad en la comunidad científica moderna, nadie ha descubierto un agujero de gusano. ¿Cómo se podría detectar un agujero de gusano en el espacio? Los agujeros negros son muy difíciles de hallar, incluso con los más avanzados telescopios. Eso sí, un inmenso campo gravitatorio que afecta la luz a su alrededor los delata. Los agujeros blancos, la contraparte de los agujeros negros. A diferencia de un agujero negro que absorbe materia y energía sin expulsarla, un agujero blanco despide energía y materia en la particularidad de que no permite que nada entre. Sin embargo, los agujeros blancos y los agujeros de gusano solo existen en el plano hipotético. Los científicos han teorizado cómo podría formarse un agujero blanco, concluyendo que una estrella que colapsa por su propia gravedad podría expulsar toda su materia hacia otro universo, generando así un agujero negro de nuestro lado y uno blanco en el otro universo. De esta forma, la materia y energía que fuera absorbida por el agujero negro jamás volvería a salir, al menos de este lado, aunque podría ser expulsada en otro universo. Algunos científicos han sugerido que objetos que emiten cantidades colosales de energía, como los cuásares, podrían ser realmente agujeros blancos. Tal vez el mismísimo Big Bang haya sido un agujero blanco. ¿Crees que el origen de nuestro universo puede deberse a un agujero blanco? Escríbelo en los comentarios. Se está estudiando cómo encontrar agujeros de gusano en el espacio. Para encontrar agujeros negros, debemos buscar en lugares donde la fuerza gravitatoria sea muy intensa. Por ello, los agujeros negros supermasivos, que suelen encontrarse en los centros de algunas galaxias, son lugares idóneos para comenzar. Según el profesor en física, Dijan Stokovic, y si una estrella se encuentra frente al agujero negro y del otro lado del puente Einstein-Rosen, hay otra estrella, ambas se verán atraídas por su gravedad. Es decir, la fuerza gravitatoria, en teoría, es capaz de viajar a través de los agujeros de gusano. Que los científicos aún no hayan encontrado evidencia concreta sobre su existencia, no debería ser motivo de escepticismo. El primer agujero negro fue fotografiado apenas en 2019. El futuro de nuestro entendimiento sobre los agujeros de gusano bien podría tener un camino similar. Los agujeros negros y los agujeros de gusano son soluciones muy factibles a las ecuaciones de Einstein y surgen cuando la estructura del espacio-tiempo está fuertemente doblada por la gravedad. Ya mencionamos que un agujero de gusano necesita de mucha energía negativa para existir y no entendamos esto como una imposibilidad, sino como el primer paso para aceptar su factibilidad, pues la energía negativa ha sido creada en laboratorios. Los físicos han descubierto que la energía oscura está detrás de la acelerada expansión del universo. Así pues, la naturaleza ha encontrado maneras de producir agujeros de gusano y eso es un pensamiento alentador para la comunidad científica. En un artículo de la Monthly Notice of the Royal Society, un equipo de astrónomos rusos sugirió la existencia de agujeros de gusano en el centro de las galaxias más brillantes. Han propuesto su observación para encontrarlos, que se basa en lo que sucedería si la materia que sale de un lado del agujero de gusano chocara con la materia que cae dentro. Los cálculos muestran que el choque daría como resultado una exhibición espectacular de rayos gamma que podríamos intentar observar con telescopios. Esta radiación podría ser la clave para diferenciar entre un agujero de gusano y uno negro, que antes se suponían indistinguible desde el exterior. Pero los agujeros negros deberían producir menos rayos gamma y expulsarlos en un chorro, mientras que la radiación producida a través de un agujero de gusano estaría confinada a una esfera gigante. Los agujeros de gusano también son aceptados por la física cuántica, que rige átomos y partículas por igual. Con base en la mecánica cuántica, las partículas pueden salir del espacio vacío y desaparecer un momento después. Y si se pueden crear partículas, ¿por qué no agujeros de gusano? Los físicos creen que los agujeros de gusano pueden haberse formado en el universo primitivo a partir de una espuma de partículas cuánticas que aparecen y desaparecen. Algunos de estos agujeros de gusano primordiales todavía pueden existir. De ser así, estaríamos a un paso no solo de comprobar la existencia de los agujeros negros, sino de crear nuestra máquina del tiempo. Los científicos ya saben cómo construir una máquina del tiempo. La humanidad ya tiene a su primer viajero del tiempo. Se trata del cosmonauta ruso Gennady Padaka, que rompió el récord de ser la persona que ha pasado más tiempo fuera de la Tierra, con 879 días flotando más allá de la atmósfera. Cuando regresó, en realidad estaba una fracción de segundo en el futuro. Este caso es similar al comentado por Stephen Hawking sobre las personas que viajan en avión, aunque en esos casos el viaje temporal es ínfimo. No obstante, el físico de Princeton, Richard Goet, está seguro de que para construir una máquina del tiempo, el primer aspecto a considerar es la velocidad. Se necesita realmente mucha velocidad. Albert Einstein calculaba el límite último de la velocidad alrededor de los 300 millones de metros por segundo y lo consideró una constante universal. Estamos hablando de la velocidad de la luz. La última parte de las ideas de Einstein sobre la aflexión del tiempo sugiere que la gravedad también ralentiza el tiempo, lo que significa que el tiempo corre más rápido donde la gravedad es más débil, como el vasto vacío entre los cuerpos celestes masivos como el Sol, Júpiter y la Tierra. De esta manera, Einstein demostró que el viaje en el tiempo es posible. Teóricamente, es factible crear nuestra máquina del tiempo. La respuesta es sí, y no solo en términos teóricos. Los científicos ya la han creado, aunque no se trata de un auto impulsado por plutonio. Nuestra actual máquina del tiempo es el supercolisionador de hadrones a un nivel subatómico, es capaz de lanzar partículas subatómicas al futuro. Los protones han sido impulsados al 99.99% de la velocidad de la luz. Muy bien, a nivel subatómico es posible, pero ¿qué hay del sueño sugerido por H.G. Wells? ¿Acaso los humanos también podremos viajar en el tiempo, más allá de fracciones de segundo? ¿Los humanos podrían sobrevivir al viaje en el tiempo? Aún con nuestras naves más avanzadas, no estaríamos ni cerca de alcanzar el 1% de la velocidad de la luz, pero contamos con los aliados agujeros de gusano. José Blasque Salcedo y su equipo de la Universidad Complutense de Madrid ha propuesto que podríamos abrir las puertas cósmicas de un agujero de gusano con materia exótica, específicamente materia compuesta por fermiones, la unidad fundamental de la materia. Si pudiéramos cambiar la carga y la masa de los fermiones, podríamos crear un agujero de gusano capaz de ser atravesado. Pero esto solo podría funcionar si la relación entre la carga total y la masa total dentro del agujero de gusano son mayores que otros límites teóricos determinados por los agujeros negros, y en ese caso, entramos una vez más al campo de la especulación. Nuestro deseo por querer descubrir lo que ocurre más allá de nuestro presente es insaciable. La naturaleza inquisitiva del ser humano nos seguirá moviendo a áreas que hasta hace algunas décadas eran consideradas parte de la ciencia ficción. Si bien la ciencia moderna no puede ofrecernos una pistola capaz de abrir portales como en Rick y Morty, la comunidad científica ha dado pasos agigantados desde que Albert Einstein ofreció al mundo su teoría de la relatividad. A lo largo de ese tiempo hemos comprobado la relatividad del tiempo según la perspectiva y velocidad del espectador, fotografiamos por primera vez un agujero negro y el supercolisionador de hadrones ha mandado partículas subatómicas al futuro. No perdamos la esperanza de que algún día seamos capaces de estabilizar y atravesar un agujero de gusano y cumplir uno de los grandes sueños de la humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la manera que han hallado los científicos para viajar en el tiempo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte no se te olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.